¿Cómo celebras el Día de Muertos? 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 Yo así no creo en eso, no me gusta hacerlo. Halloween, pues la verdad no me llama la atención, por lo que aquí se usan las costumbres de ir a los panteones y todo eso. Pues sí, es una fiesta tradicional que cada año se debe de hacer y pues ir a visitar a los muertos. Ah, órale. Al funeral. 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 El Halloween, pues sería el día, me da miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Porque luego donde vivo se queda solo y me da miedo a los muertos, pero me gusta ir a las comparsas y todo eso. ¿Estás de acuerdo en que se vengan introduciendo a México y ese tipo de culturas como el Halloween? Pues como diversión está bien, sí, está padre, es una forma de que los chavos salgan a divertirse en esos días. Ah, pues que está mal porque, por ejemplo, aquí en Oaxaca hay muchas tradiciones y está súper mejor que los de Estados Unidos. ¡Gracias!